¡Mariana, escúchame! ¡No hemos minado de hablar! ¡Espera! ¡Alejate de mi novia, imbécil! El que se tiene que alejar eres tú. Amor, ¿estás bien? ¿Me estás engañando con este mugroso? ¡No! Yo no te estoy engañando con nadie porque tú y yo terminamos hace mucho tiempo. ¡Mariana, yo! Mejor vete. Este, poseñito, Mariana... Mira, mejor ya cállate. No quiero que te metas en más problemas. No, pero pues si yo nomás... Ya, aquí no damos limosnas. Tengo que entrar a hablar con ella, pero... Pero pues obviamente no me van a dejar entrar. No puedes esperar que llegues y tengan todas las puertas abiertas para ti. Pero si quieres entrar, pues tienes que decir... Me deja pasar una cosa de esas. Hola, mugroso. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Nos conocimos en la mañana. Eres el novio de Mariano. ¿Cuál mugroso, güero? Y sí, sí me acuerdo de ti. Cómo olvidarme de los gritos que andabas pegando. ¿No te dolió la gargantita? Ay, ¿pa' qué soy bueno? ¿Pa' qué me andas buscando? ¿Qué? Mira, solo quiero hacerte unas preguntas. ¿Puedo? ¿A mí? ¿A ti? Mira, es muy sencillo. A mí me dijeron que estaba saliendo con Mariano y se me hace muy raro que no me haya dicho, porque me cuenta todo. ¿Saliendo yo y la señorita Mariano? Sí, me dijeron eso en la mañana, ¿no? Hola, mi amor. Te dije que dejaras de molestar y sabías. Tranquila, Mariano. Todo bien. Estaba hablando con tu noyedecito nada más. De hecho, qué bueno que llegaste porque estaba a punto de preguntarle que si cuánto llevan juntos. Mira, si quieres saber algo, pregúntamelo a mí ya. Mira, ya basta, Mariano. Si esto es una broma, por favor, dilo de una vez. No es posible que vayas saliendo con este tipo de vestido así y hablando como habla. No entiendo. O sea, si te quieres divertir, está bien. Pero no puede ser posible que te vean con este vago. No, pues ya bájale, ¿no? Ya estuvo bueno. ¿O quién se cree para andarme hablando así? Su exnovio. Que no te lo habían dicho. Y por lo que veo, no pudo conseguir algo mejor que yo y se conformó contigo. Tranquilo, amor. Tú sabes que a mí me encanta la forma en la que vistes. Pero bueno, con tu amor. Se me ocurrió algo. Bueno, ¿por qué no vamos a cenar todos? Ustedes dos, mi novia y yo. Para conocernos un poco mejor. Y, pues, que sea una cita doble. ¿Qué les parece? No, pues la neta, yo no le entro. Yo tengo la ligera impresión de que solo estás haciendo esto para molestar. Pero de todos modos aceptamos. Yo no. Anímate, vaquerito. No te vas a arrepentir. Ya te dije que sí, vamos a ir. Por favor, deja de estar molestando Isaías. Tranquila, solo quería confirmar que este tipo fuera. Entonces nos vamos al rato, ¿no? Porfa, no me queden mal. Ay, por cierto, bañate, por favor. Rin se fue. Y a ver si por fin me explica por qué tantas confiancitas. Perdón. Yo sé que lo que hice estuvo mal. No debía haberte besado sin tu permiso. Ni abrazado. Pero fue mi única opción. Mira, ahorita estoy pasando por una situación un poco complicada. Ricardo acaba de terminar conmigo y... Y al parecer ya consiguió pareja. Y yo quiero hacer lo mismo. Para que se dé cuenta que el del error fue él y no yo. No, pues. Lo siento mucho, oiga. Pero eso, ¿qué tiene que ver conmigo o qué? Yo sé que no tiene nada que ver contigo. Pero... Ya te involucré en todo eso y ahora necesito de tu ayuda. Necesito que fijas ser mi novio. Solamente por esa vez. No, hombre, no, hombre, no, hombre. Iré, la neta yo soy bien malo para las mentiras. Pero por favor, te necesito. Por favor, por favor, por favor. Ey, 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 ey. Calme si no se ande arrodillando. Está bueno, pues. Voy a hacer lo que usted me pida. Gracias. Solamente hay un detalle. ¿De qué te vas a poner? Pues esto. No, 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 no. Pues no traigo otra cosa. No, no, no. No puedes ir con eso. Necesitas algo un poco más... Más formal, más elegante. ¿Sí? ¿Nos vemos aquí? Está bueno. Ahí vemos. Ok, gracias. Ándele. Que le vaya bien. Hasta luego. Mucho hermano. Guau, mírate. Me gusta cómo me veo. Te ves muy bien. Pero, ¿qué te parece si hablamos un poco el uno del otro para que no nos vayan a tomar por sorpresa? Pues si ya conoces casi todo de mí. ¿De qué hablas? No me reconoces, ¿verdad? La verdad, no. No sé quién eres. Pues si has dicho mi nombre todo el día. ¿Y Isaías? ¿Isaías? ¿Isaí? ¿Isaías? No, no lo puedo creer, eres tú. Sí, soy yo. Pero, pero si tú es... Estaba gordo. Pero pues la gente cambia, ¿no? Y vaya que has cambiado muchísimo. Y me veo mejor que cuando era tu noy. No, no, no. No me refería a eso. Disculpa. ¿Qué te parece si nos vamos mejor? Claro, como usted diga. Siempre sí llegaste. Y por lo visto, también te bañaste. Qué bueno. Claro. Tenía que venir. Yo voy a donde va mi novia. Amor, ¿puedes dejar el celular? ¿Me permites? Estoy ocupada. Amor, por favor. Ya deja el teléfono. Te estoy diciendo que estoy ocupada. Déjame, por favor. Ok, está bien. ¿Y bien? ¿Qué te dijo tu novia? Que ahorita nos alcanza. Y, por cierto, siempre me ha gustado cómo se te ve ese color, Mariana. ¿Y tú? ¿Por qué tienes esas atenciones con ella? Solo estaba tratando de ser amable. ¿Amable? A mí no me dices ningún cumplido. Crisol, ya basta. ¿Qué van a decir nuestros amigos? A mí no me interesa lo que tus amigos piensen de nosotros. Estoy cansada de ti y tus coqueteos a los demás. Además, le estás coqueteando a Mariana en frente de su novio. ¿Estás cansada? Pues yo también. Y la verdad es que no me importa lo que digas y lo que pienses. ¿Sí? Pues esto se acabó. Estoy harta de ti. ¡Eres un idiota! Vete y ya no vuelvas. Bien, creo que es mejor que nos vayamos. No, Mariana, por favor. No se vayan. Yo creo que tú y yo podemos estar juntos otra vez. Es en serio lo que me estás diciendo. Ricardo, tú me engañaste. Y creo que definitivamente venir aquí fue un error. Vámonos y salgas. No, Mariana, espera. Aléjate de mí y no me vuelvas a buscar en tu vida. Di algo o lo que sea, pero necesito olvidarme de ese idiota. Lo odio. Es que la neta yo venía para recuperarte. ¿Qué? Pues sí, no es momento, ya sé. No es el momento más adecuado para decirlo, pero... Pero pues es que nunca te olvidé, la verdad. Te amo. Siempre te he amado y... Mira, ya esperé mucho tiempo, entonces... Yo puedo seguir esperando hasta que tú digas. Si quieres. Ya no quiero esperar más. No, pues para luego estar de nuevo. ¡Gracias!